De los guapagos bonitos, de los guapagos progresivos que no pueden faltar, los complaceos siempre se llaman guapagos luceritos. ¡Hola, soy yo! ¡Eso es él! ¡Eso es el guapagos bonito, papá! ¡Eso es el guapagos bonito, papá! ¡Buenas veces! ¡Uh! ¡Eso es el guapagos! ¡Eso es el guapagos bonito, papá! ¡Eso es el guapagos! ¡Eso es el guapagos bonito, papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!